Voy a poner a grabar esto así de una, el vídeo para subirlo, porque estamos en directo tanto en TikTok como en YouTube. Me ha dicho el blog de René que ya ha anunciado a la actriz que será Marta Ken. Miedo me da. O sea, quiero decir, este usuario me suena, no es troll. No sé, me entro en Twitter, Superman, hashtag. A ver, aquí tengo una, pero no es el nombre. ¿Cómo se llama la actriz esta? Es real, ¿vale? Es real. Lo único que digo es, quiero el nombre, tío. O sea, es para decirlo, ¿no? O sea... Superman, hashtag. Neva Howell. A ver. Voy a ponerlo, ¿vale? Voy a poner... ¿Cómo lo hago, tío? Es que, tío, es que esto es... A ver, voy a coger una foto, ¿vale? Y la voy a poner en el directo. Voy a poner una foto y... Propiedades, nada. Propiedades, examinar. Ahí está. Ahí la estáis viendo en... En YouTube. Y la voy a poner aquí en TikTok, ¿vale? A ver, un segundito. Selecciono el archivo. Ya está. Y ahora lo comentamos, ¿vale? Bueno. Vale. Pues, gente, mirad. La actriz es esta, ¿vale? Neva Howell. Que... Sí, me gusta. Como Marta Ken. Sí, da lo que es el pego. A ver, voy a poner otra imagen. Y aquí tendríamos a los dos. Dejadme en los comentarios qué os parece. Y sí, me gusta Marta Ken. Me gusta Marta Ken. Me gusta Marta Ken. Es una Marta Ken. Muy mayor. Pero... O sea, muy mayor. Su versión es muy mayor, pero me gusta. Me gusta. Y me gustaría retomar un poquito el melodrama de algunos con mi... con mi... queja del actor... Joder, que tiene un nombre complicado, tío. Bueno, del actor que hace de... de Jonathan Ken, ¿vale? Me parece horrible, asqueroso, y deleznable, como siempre, ¿no? la capacidad de estúpidos, y lo digo así, claro, de estúpidos que hay en Internet. Es algo que tendré que estar acostumbrado, y lo estoy, pero no deja de ser sorprendente, ¿no? ¿Por qué no nos podemos quejar si algo no nos gusta? Sinceramente, ¿por qué no nos podemos quejar? ¿Por qué si algo nos gusta no podemos decirlo? Esta película, esta serie, este actor, este personaje, me gusta. podemos decirlo, ¿no? ¿Por qué no podemos decir lo contrario? Este videojuego, esta película, esta serie, este actor, este director, este lo que sea, no me gusta. Pregunto. que la actriz esta, su Marta Ken, no la hemos visto en la película. ¿Su casting? Pues mira, me parece una Marta Ken, una versión mayor, o sea, una ancianita agradable. Me gusta. ¿La veo como Marta Ken? Sí. Sí, podría, como hacemos aquí en el canal. ¿Veo al otro tipo? No. Al otro tipo, que tiene un nombre bastante curioso y no es por ofenderlo ni nada, ofenderle, ya ves tú. ¿Alguien recuerda, era como Pryor o algo así, ¿no? Es que tiene un nombre curioso, tío. No me acuerdo cómo se llama, son tres palabras, pero no me acuerdo, tío. yo no lo veo, no lo veo como Jonathan Ken, como Jonathan Ken, no lo veo, tío. No lo veo. Hayes dice, hola, Fit, actualiza, por favor, esta es la actriz elegida para ser Marta Ken, la mamá de Superman, de Clark Ken. Y estoy opinando sobre el casting, me gusta, la actriz ahora mismo no me suena de nada, crucemos los dedos con que sea buena actriz. Pero su imagen, sí la veo como Marta Ken. Podría verla como Marta Ken. Al actor elegido para Jonathan, no lo veo, tío. Dave dice que se llama Benis o algo así, no tiene muchas peles. Bueno, que no tenga muchas películas, que tenga poca experiencia, entre comillas, no es importante a estas alturas. Podría ser que van a salir poco en la película. Eso importa. Es que no entiendo, tío. Yo no entiendo a la gente esta que van con el rollo por ahí de ir contra los demás. Yo voy contra alguien por una opinión en este canal. No. Yo no me voy a Twitter, a otros canales de YouTube a dejar un comentario cagándome en la opinión de esa persona. Joaquin Don dice Pruitt Taylor Baines es el nombre del actor. Joder, un nombre complicadísimo, tío, para mí, ¿vale? Pruitt Taylor... No me voy a quedar con el nombre, tío. Estoy seguro que no me voy a quedar con ese nombre. Eso es tan extraño. No, no lo hago. No, no lo hago. Pues ahora parece ser que para los Zack Snyder lovers hay una campaña contra James Gunn. Y la veo bien. ¿Por qué digo que la veo bien? porque se están comportando de una manera bastante normal. No es como hace años que parecían algunos putos enfermos, tío. De acosadores, de gente loca. Sobre todo con los directores, actores, etcétera, directivos de Warner, ¿vale? Pero lo que hay ahora son gente bastante sana que simplemente opina que dice que James Gunn le parece una mierda. Solo hay que ver con el suicida para saber lo que podría llegar a hacer con el universo de C. O sus guardianes. A mí me gustan sus guardianes, los diré un millón de veces. Pero se cargó su versión de cómic. Los destrozó. No tiene nada que ver con los cómics. Pero no tiene por qué ser fiel a los cómics. Abre la mente. No, se lo digo lo que hay. Un tipo que literal para él todo es un puto chiste es el que está a la zona de DC. Y yo estaba ilusionado. Me decía, mira tipo, James Gunn, bueno, a ver cómo lo hace. Al menos en lo que hacía falta, un tipo que controlase al DC y llegó y empezó a mentir a todo el mundo. Y no, no voy a hacer un resumen de las mentiras porque ya tenía un montón de vídeos. Su actitud cambió totalmente desde que estaba en Marvel. y ha tenido casting buenos y ha tenido me parece un casting asqueroso el de Ken. No me gusta nada. Y no porque esté gordo. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? No lo veo al tipo. Igual cuando Marvel por ejemplo te hace un casting y a alguien le cambia el color de la piel. Es raro, ¿no? ¿No os quejáis? A mí me da igual porque lo que importa es que es buen actor. Lo que sea. Según el caso también, ¿no? Jairis Jairis Elba como Heindal estuvo brutal. Pero habrá gente que prefiera a un Heindal más nórdico. Oye, ¿por qué no? ¿Qué problema hay, tío? ¿Qué maldito problema hay con la gente que le guste más un Heindal nórdico, tío? Aquí no es por algo racista, homofóbico, de inclusión, uo, que no. Simplemente que al señor ¿Ve cómo era? Pruitt Taylor Bynes no lo veo como Jonathan Cain. Vamos, pero eso es el menor de los problemas que puede llegar a tener Jairis Gump en su película. No, no voy a hacer una película de origen. ¿Vale? No va a establecer la mitología de su Superman para un nuevo universo de fe. No nos va a explicar cómo era Cristo ni cómo son los que lo criaron desde pequeño. Hombre, veremos estos dos actores y a lo mejor los vemos ya crecidos hablando con Superman de qué tal te va todo, hijo. Pero el origen según Jairis Gump no lo vamos a ver. Una película que abre un nuevo universo. ¿Y no lo veis? Jairis Gump Lovers claramente como una puta mierda, como un puto error de mierda. estás creando un nuevo universo de fe y no nos vas a decir un poquito los pilares del origen de Superman, del nuevo Superman. Y en cambio nos va a dar un montón de personajes de distinta índole. De authority y miembros de la Lía de Justicia y alguno que otro, hombre, casi parece un poquito la Lía de la Justicia Europa, ¿no? Geniales cómics, ¿eh? Deberíais leerlo, sobre todo el primer volumen. Lía de la Justicia Europa. Yo no comprendo. Una película que no va a explicar quién es Superman gracias al origen y que va a meter a un montón de personajes. Y ya sabemos Jace Gump cómo maneja cuando tiene un montón de personajes. Solo hay que ver su filmografía. Suicide Squad y los guardián de la trilogía. Mira cómo lo maneja. ¿Cuántos personajes de DC convertirá Jace Gump en putos inútiles? Porque su escondrón suicida, madre mía, se hay tarados, pero bueno, son villanos, ¿no? ¿A quién les importa, ¿no? Pero los guardianes eran héroes y a más de uno los convirtió en tarados y tontos. Era un chiste con patas. Mi pregunta es, ¿a cuántos personajes de DC Jace Gump va a joder? No lo sé. No lo sé. Y esa es mi queja. es mi queja. Así que, ¿qué es mi queja? gente de YouTube, sobre todo Jace Gump Lovers y los que entréis, ¿qué os parece, sinceramente, estos dos actores? A ella la veo perfectamente. Él me va a costar mucho. Y no, aquí no se parecen a una puta mierda, ¿eh? No me jodáis. Y mira, esta persona, madre mía, ¿cómo le pasa por encima aquí para que no se vea el pelo de Donald Duncan, ¿vale? Bueno, siempre le pueden poner peluca, ¿no? ¿no? Siempre le pueden poner peluca, aunque llegan y dirán, no, no hace falta peluca. Lo importante es la interpretación. No sé. Yo, a Marta la veo, a Jonathan no. ¿Que ya cuando llegue la película, veamos la película y nos acostumbremos? Puede ser, pero de mientras me parece un mal casting. Y sí, lo diré, Zack Snyder nos trajo artistas maravillosos. Para Jace Gunn parece que firman los de Aliexpress. Me vas a comparar a Kevin Costner con este Pruitt Taylor Baines. No te lo crees ni tú. Pero en fin, gente, ahí se me puede seguir en TikTok, darle me gusta al video y compartir y lo que sea, ¿vale? Os quiero un montón y no se enfadéis, pero Julio, tú serás enfadado en tus vídeos porque me da la gana. No os digo que no os peleéis en los comentarios y ya está. Carajo. chau. No os digo,